de él de él es o que la que si no hay sangre no vale si es ahorcado no vale no importa vamos a ver la fátima está tranquila la nadie está socando brenda está tranquilita pero no dio nada si dio algo la guerrera finales termina como en octavo lugar hombre esto pensé vamos a hacer la ruleta regalón a la vez de marmando aburrime vos con tu chile men si el libro un poquito por un poquito seguí hablando sapo para apuntarte habla sapo háblame ok cuidado con el dedo de la ruleta a la pared y y salió nada y el chile como que no es que están viendo aquí el dedo y en la cámara que mira hay allá y mi cabeza la vuelta ya voy a chile y pescueso pescueso de chumpe rosado porque tan pequeñas pues ni que esto puede hacerme diablo diablo ni esto puede hacer para amar bichitos y esto mejor que vos hoy pequeños hasta el bichito estero de amor que vos me nota vergüenza pita mejor que voy la mejor que vos que dice la mona mejor fusilada extra pasado diablo pasada por favor espéreme 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 pónganse los tres y el que quiera tirarle al diablo de liga al diablo a él que quiera tirarle al diablo tira al diablo y su marca listo fuera hace las cosas bien diablo vaya continuamos a su posición por favor ok a sus posiciones hombres ya necesito llegar al tercer lugar vaya comenzamos y 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 se se posiciona la norma con el sapo la vez y está que ya no aguanta que ya casi cae la nadie le está tranquila la fátima ni se diga vamos a ver la ve guapa que cállate acá cayó la chapa acampo un hombre olio habla me seguía hablando y seguía hablando y con lo que le manda la madrina me todavía está llorando eso es el descarado ser descarado el sapo que pidiendo ayuda para chile para chile y todavía lo que la madrina le mandó ahora y aparte de eso que ni quiera gasta nada él ah es cierto grandes que esas no sirven bichito seguilo haciendo voz de seguirle inflando a la cuenta de 3 1 2 3 la vez ya está dando vueltas a la vez ya está dando vueltas denle 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 de la otra otra au del delgly así así ah ok la cabeza mentira más de condiciones hombres a supuestos hombres a su puesto hombre solo cuatro aunque ando ya ok pongo la americana ah ah ahora ah se supone vamos a ver vamos a ver que se posicione que se posicione le está sacando una pata, le saca la otra y se engancha y la Brenda le dice no, aquí no y se le quita la pata y la dejó bien enganchada ahora sí alguien va a salir de estas dos porque las que están, están bien tranquilitas la Nayeli se posiciona y dice no, ahora no es mi turno la Brenda le dice lo siento pero vas a caer vamos a ver aquí hay una pelea entre primas aquí están dos carnales y aquí están dos machines yo tengo que estar arriba vamos a ver quién caerá de las dos será la Fátima será la Mona será la Nayeli o será la Brenda ahí se están deslizando la manita el sapo está tranquilo no, me estoy disfrutando la Brenda ya va cayendo y están peleando ahí empujar la Nayeli se le sube ya no la deja que se suba más y le sube la otra pata una está en 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 está en una pata arriba de la otra la primera que caiga la primera que salga o será la Mona ahorita está en 1 a 1 la Brenda se destrabó la Brenda se destrabó para arriba mano así firme de sapo que ya no puede otra cosa y cayó Brenda huele esto está apretado y socado señoras y señores ok hombres topense ¿y chile sapo? si ojalá que pase sol esta ya te marqué donde estás ya te marqué antes de escarado ni porque la madrina mandó montonazo ahora hablame sapo sapo la ruleta de la suerte mandó vaya ya faltan pocos ya nos siguen inflando por gusto se van a destripar después así está bien así está bien no importa así está bien ya lo que está ya está vaya fusilada Brenda y sapo Brenda está listo bichitos así para no lo diga ustedes en su marcas a la cuenta de 3 1 2 y regresamos siguiente video calmado calmado